En las mañanas Nunca te sacaré de mi corazoncito Lo juro Es una promesa de amor Lo juro Nunca amaré Como adiós que amé ¡Así te contas! ¡La dulce bustaquillera! ¡Un cianito del amor! Siempre Con los super imparables del Perú No puedo olvidarte amor No No te vayas mi amor No puedo olvidarte No puedo olvidarte amor No puedo No No me dejes cariño Mi No 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 Este es mi corazón, este es mis ojitos, como llora por tu amor Este es mi corazón, este es mis ojitos, como sufren el dolor Ay Dios mío, como olvidarlo, ay Dios mío No, no puedo olvidarte, mi corazón está hecho pedazos Y uno, grandito en que soy yo Recorriendo todo el Perú, Corporación Rico Sur No puedo olvidarte, amor No, no No, no te vayas, mi amor No puedo olvidarte, amor No, no me dejes cariño Ay, soy mucho corazón Este es mi corazón, este es mis ojitos, como llora por tu amor Este es mi corazón, este es mis ojitos, como sufren el dolor Ay Dios mío, como olvidarla Ay Dios mío, como arrancarla No importa, aunque no me quieras No importa, aunque no me ames Yo tengo cuatro o cinco amores Sin contar a mi Cusquen y a vos No importa, aunque no me quieras No importa, aunque no me ames Yo tengo cuatro o cinco amores Yo tengo cuatro o cinco amores Sin contar a mi Cusquen y a vos Que tira tu corazoncito Vuelve ronda un sonrisa en Cusco, Perú ¡Huepa! 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 ¡Huepa ya! Yo soy Carlos Mamani ¡Herencia! Carlos Mamani, herencia ¡El Chiquen Perú! ¡El Chiquen Perú! ¡Leonor de Amar! ¡Una cervecita mas pues hombre! ¡¿Y dónde están las entreguidas... ¡Muchomoraman, llanos! ¡Pásame la chichita, señora Dora! ¡En Villabamba, En Villabamba! ¡Plaza Chapi Ginaraj! ¡Somos Yuta Producciones Desde Yacucho Para todo el Perú Y con su gran peruta ¡Con ganas!